a ser candidata a la presidencia por la libre postulación. La profesora Gordón es una gran economista que también aspira a esta participación de lo que sería una candidata a la presidencia de la República y le decimos a la profesora Maribel Gordón profesora, como siempre a todos los invitados ¿ya usted se tomó su tacita de café? No me la he tomado Sí, profesora, en relación a la propuesta ¿cuál es la propuesta que usted tiene? y también analizando algunos temas nacionales como es temas ya puntuales como lo que es el reciente contrato de minería que se firmó igual también la situación de la Caja del Seguro Social ¿usted como economista tiene conocimiento en cuanto a ver cómo se debe de hacer la planificación del Estado? Bienvenida, profesora Sí, muchas gracias, gracias por la invitación un saludo a todos Bueno, lo primero es que voy a partir por lo que acaba de señalar la planificación del Estado y es uno de los elementos que hacemos en este país aquí hay improviso aquí hay una visión cortoplata de negocio y no de enrumbar al país por el desarrollo por el bienestar humano por la convivencia moniosa entre seres humanos y naturaleza y eso es lo que evidencia este país que crece sin embargo su población cada vez ve más deteriorada sus condiciones materiales de vida en cuanto al acceso al agua potable a la alimentación a la salud a la educación a la vivienda a la forma de recreación una infraestructura vial totalmente deteriorada y sectores productivos que pasan calamidades frente a una política económica que no los promueve que no los desarrolla que no los incentiva en ese sentido nuestra propuesta del plan para la vida digna está dirigida uno a centrar como parte de que hacer social a los seres humanos como el elemento fundamental de eso que aspiramos que da una vida digna dos promover el desarrollo de los sectores productivos de hacia la industria agroindustria y sobre todo en la producción de alimentos hay un sector de la economía que tiene interés en lo que nosotros llamamos el mercado interno el mercado nacional el mercado doméstico y son los micros y pequeños productores que son marginados que son utilizados pero que no son promovidos ni beneficiados en las políticas económicas y en ese sentido creemos que es un sector que se debe constituir y evaluarse del desarrollo nacional y social creemos en la necesidad de un crecimiento económico que no atente contra la naturaleza contra el ambiente y en ese sentido hemos planteado nuestro cuestionamiento a un proyecto minero que es depredador degradador de los recursos naturales que genera externalidades negativas en términos ambientales pero que además afecta la salud de la población en el presente y en el futuro que va a significar grandes costos para este país para poder hacerle frente a los impactos negativos que genera la misma un contrato leonino que viola la soberanía nacional un contrato que sigue estando en función de intereses mineros locales e internacionales y que no tiene ningún tipo de reparo al momento de entregar canoncias a la multinacional yo creo que esa es una irresponsabilidad por parte de quienes hoy administran el Estado hemos planteado además como tema de desarrollo que creemos que es fundamental el tema de los derechos humanos que hay varios derechos que se vienen violentando que se vienen cercando y uno de ellos es el acceso al agua potable hemos visto las poblaciones en las calles existiendo agua 724 Panamá es un país rico en recursos hípticos tenemos más de 500 ríos 52 cuentas hidrográficas se supone que hay una generación de agua para la profesora en ese tema del agua profesora cuál sería usted como economista y viendo también lo que es la parte de la planificación la situación del agua es un problema administrativo es un problema de falta de proyección o querer en un futuro que esa administración del agua sea de una manera privatizada yo creo que lo que hay es una intencionalidad política que obviamente hace que exista una ineficaz administración o gestión por parte de quienes están apropiando el IDAN lo digo en el sentido que aquí se ha venido desde el periodo de la administración de tercera y a la de la actualidad los diversos gobiernos han intentado imponer las denominadas autoridades del agua que lo que buscan es la gestión privada del recurso hídrico hoy producto de la identificación pagamos un agua embotellada pagamos cisternas que se han convertido en negociado de determinados sectores mientras que la pobreza padece de vital líquido bueno hemos escuchado a los empresarios es decir que si queremos agua como derecho la vayamos a buscar al río y yo creo que eso es parte de una política económica de los sectores privatizadores que los gobiernos vienen impulsando y que tienen la intencionalidad de imponer nosotros consideramos el agua como un derecho un derecho vital fundamental para la vida y en función de ello la visión planificada que debe tener el país es desde la connotación del recurso hídrico hay que hacer un proceso de planificación territorial que mire el recurso hídrico como garantía de que la población pueda tener acceso al agua para consumo humano que el recurso hídrico pueda ser utilizado como fuente de desarrollo y en ese sentido creemos que ahí es la necesidad de una política integral planificada con un carácter racional que propenda a la vida digna a la vida decorosa profesora como usted lo dice en verdad hay que proteger y el proteger es también darle esos pulmones a la naturaleza en darle esa siembra de árboles esa evitar la contaminación tanto subterránea que afecte el agua y de esta forma poder darle mayor capacidad de suministro de agua a nivel nacional verdad así es así es en este país más de un millón de personas no recibe agua 724 el 10% de la población no recibe no tiene acceso al agua potable estamos cambiando los cauces de los ríos hay contaminación se deforesta tenemos una región que ha sido impactada negativamente que es la zona minera en Conclet que es prácticamente el centro del país Panamá hay que recordar que es una de la constituye parte de la región mesoamericana que tiene una de las biodiversidades más ricas del mundo estamos destruyéndola es decir estamos negando vida futura y vida presente y eso es lo que constituye una política justa que está a espaldas a las necesidades de los intereses nacionales y sociales de la población y creemos que ese rumbo es que nuestra propuesta está dirigida a un desarrollo humano un desarrollo sostenible eso significa que el crecimiento tiene que ser un crecimiento armónico con las necesidades de innovación de investigación de caminar hacia un apoyo sostenible en tiempo y es lo que activamos en nuestra propuesta además que hay que presentar este país esta es la propuesta de la necesidad de realizar el presupuesto nacional de cuáles son las prioridades nacionales eliminar todo gasto suntuario tenemos que revisar la política total en términos tributarios en el caso particular de Panamá es tremendamente regresiva es decir los que menos tienen son los que más impuestos contribuyen a Panamá y además hay una evasión que se han que se han dado a mucha población panameña le temen mejor dicho debido a la situación de que en verdad nosotros la clase media somos los que estamos cargando totalmente con ese impuesto somos los que estamos pendientes porque hay parte empresarial que en verdad también como se dice en buen panameño está en el juega vivo evaden totalmente los impuestos como deben de pagar pero nosotros la clase media si tenemos que hacer todo ese pago hacerle al frente a los impuestos así es son los asalariados las capas medias las que gastan los tributos en este país el 66% de las personas jurídicas evaden la caja del impuesto sobre la renta pero hay sectores económicos que generan ganancias extraordinarias están del pago del impuesto sobre la centra eso no lo vive la familia los pequeños y microproductores empresarios eso favorece al capital o sea hay que ordenar la inflación fiscal tanto desde el presupuesto nacional como desde el punto de los tributarios parte de lo que estamos proponiendo hay que adesentar el adesentar significa no solo investigar buscar lo que revuelta a los dos los panameños este país tiene suficientes recursos para que no hay necesidades en materia de educación de salud de vivienda de impuesto cultural que no haya problemas por ejemplo en el tema de la seguridad social que tanto preocupa a los panameños producto de que la población tiene el derecho a una pensión o una unidad digna y hoy quiere productos de políticas privatizadoras de ordenar esas condiciones son pretextos de que hay un gran déficit de actuarial pero tenemos que ordenar la casa y una de las cosas hay una deuda de 300 millones de cuotas que fueron descontadas retenidas pero no entregadas a la institución si eso no se resuelve se está presentando el programa de enfermedad y maternidad y el programa de validez de jefe y muerte tenemos que resolver el tema del empleo porque donde hay empleo con salario justo hay cuotas a la institución y eso fortalece la seguridad social entonces creemos en la necesidad de regresar al programa solidario de apuntalar la caja del seguro social y que no puede ser apuntalarla dañando el ambiente porque estamos igualmente condenando la calidad de vida de los panameños y las panameñas es parte de nuestro planteamiento seguimos caminando expresando conversándole a la comunidad en este tema en este tema en este tema de la caja del seguro social hay un problema de deuda no solamente de la empresa privada sino también del gobierno hay que buscar una manera hay que buscar una fórmula para poder también disminuir esta deuda que mantienen estos dos sectores gobierno y empresa privada fíjate el retener cuotas y no enviarla a la institución es un delito y eso lo hace la patronal y cuando hablamos de la patronal sector público y sector privado la deuda también es del sector público que explica que el gobierno o los gobiernos porque son los gobiernos no hayan trasladado las cuotas a la institución yo creo que es parte de la sanción de la investigación que hay que hacerle a los diversos gobiernos que han gestionado la administración pública y al sector empresarial bueno hay una normativa que obliga a la caja a dar un proceso que no se desarrolla y es parte de los problemas que tenemos que dejan acumular deudas al final se hacen compromisos o demoratorias que ya se hizo una vez por 400 millones o compromisos de pago donde le condono los intereses y las multas que tienen que pagar por no haberlo hecho a tiempo entonces estamos afectando a la caja con esa conducta hay sectores que dicen estar preocupados por la caja lo primero que tienen que hacer es dar la muestra pagarle a la institución lo que retienen a los trabajadores y yo creo que es parte del problema que tenemos aquí se quiere imponer paramétricas donde se aumenta la edad la densidad la cuota y se diminuye la tasa básica de reemplazo que hoy es 60% y que mantiene el 44% de los jubilados y pensionados en pobreza y quieren disminuirla algunos a 40% y otros han hablado hasta de 35% cuando están planteando las denominadas cuentas individuales es decir estamos condenando a la población que generó riqueza en su edad adulta mayor a vivir ya no en pobreza en extrema pobreza así mismo profesora en cuanto a lo que es la situación de la caja de seguro social siempre la está cargando el beneficiario de la caja de seguro social así somos los beneficiarios los que cargamos y por eso muchas veces hay sectores que con justa razón dicen bueno de quien es la caja somos los que contribuimos somos los que nos hemos sacrificado porque siempre hablan de ajustarse el cinturón solo los beneficiarios los trabajadores así mismo es profesora bueno profesora yo le agradezco profesora hay muchos temas de que hablar en el transcurso del de lo que va vamos a ver si nuevamente participa en el noticiero porque en verdad hay que dar esa parte esa docencia que de una manera como usted como economista también y aportar de que los cambios hay que hacerlo no verlo como si fuera una como algo que nos va a traer temor hay que mejorar el sistema la planificación ha sido perdida totalmente de esa de esa brújula de estatal que es uno de los factores que también se ha visto durante estos 15 años de administración pública donde no han tenido las obras infraestructuras gubernamentales con una planificación para poder tener resultados positivos profesora así es bueno agradezco la invitación seguimos nosotros en este proceso de levantar la propuesta de la vida digna hemos recibido un apoyo importante de la población que nos mantienen con más de 86 mil firmas estamos rumbo a las 87 y el proceso sigue de trabajo en la necesidad de construir esa sociedad con justicia y equidad social les agradezco la oportunidad como no profesora siempre aquí impacto informativo tiene las puertas abiertas para dar este tipo de información y en verdad para dar